Así es, ya el día de hoy, independientemente del proceso de interno de los partidos políticos, ya contamos en el estado de Puebla con cinco candidatos registrados, cuatro candidatos y una candidata que ya adquieren esa calidad de candidatos para participar en este proceso electoral. Así lo estableció el Instituto Nacional Electoral al definir esta fecha como fecha límite para poder llevar a cabo el pronunciamiento, obviamente previo el análisis de los requisitos para poder participar en este proceso electoral. Y sí, efectivamente, a pesar de que ya tienen el carácter de ser candidatos y candidatos de manera oficial, pues no pueden todavía, todavía no arrancan las campañas. Estamos justo a un mes, serán 30 días en los cuales sigue la intercampaña para el proceso electoral y estatal ordinario de este año y pues deberán esperar a poder llevar a cabo actos de campaña hasta que arranquen las elecciones.